Continuamos en el aire del show de la selección acá por AM690K24 y nos metemos en una entrevista que veníamos buscando, que queríamos hacer con un personaje entrañable, con una persona importante un ex arquero de la selección argentina supo jugar las eliminatorias previas al Mundial 98 participó y fue titular en el Mundial 98 y cómo olvidar aquella tanda de penales contra los ingleses donde fue protagonista él es Carlos Roa, Lechuga, y está del otro lado en conexión con nosotros Hola Carlos, ¿cómo estás? Rubén Gómez y el equipo de la selección de Lula ¿Cómo estás? ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo te va? Un saludo para todos los muchachos que están con vos ahí también Fantástico Quería empezar a preguntar, ¿de qué te acordás de tu etapa en la selección? ¿Qué fue importante? ¿Fue larga? ¿Tuviste el uso de partidos importantes? ¿Y sobre todo en un mundial? ¿Qué te acordás de todo eso? Bueno, creo que fue una etapa importante mía y para mi carrera profesional sin ninguna duda el hecho de la designación y la sorpresa mía de esa primera convocatoria y esa lista que había dado Daniel Pasarela para conformar el plantel de la selección y tener la oportunidad de estar a partir de los ocho partidos finales de lo que fue esa eliminatoria y después obviamente la convocatoria de lo que fue ir a lista de lo que fue para el mundial así que creo que para mí en ese momento creo que fue una de las cosas más importantes que me pasó en mi vida futbolística y en mi carrera porque creo que en la parte profesional me agarró en un momento muy bueno, con una buena experiencia y sabiendo yo lógicamente también lo que era estar en la selección en ese momento, ¿no? ¿Cómo te va Carlos Agustín Ayuriz? Te saluda. ¿Qué tal Agustín? ¿Cómo te va? Todo bien, todo bien. Y del momento que vos agarrás la titularidad en la segunda parte de las eliminatorias para el mundial del 98, ¿cómo recordás ese momento? Si lo habías hablado con Pasarela o si fue algo que fuiste ganando los entrenamientos. Yo creo que supongo que para mí fue una sorpresa porque uno puede recordar que hubo muchos convocados previamente a mi convocatoria en la selección argentina, entonces creo que en este caso a Daniel creo que se le estaban agotando toda la ficha con respecto a la elección del portero y de encontrar un arquero que sea medianamente rentable, confiable para la selección argentina previo a lo que venía al mundial. Había hecho demasiadas convocatorias, creo que de alguna manera el periodismo no se sentía a gusto tan bien y creo que él tampoco de alguna manera y bueno, yo creo que también era consciente de que venía trabajando muy bien en mi equipo creo yo de que era consciente que estaba pasando un gran momento, un buen momento porque yo había estado en Racing, porque venía a Lanús, porque estaba jugando en Europa entonces yo creo que de alguna manera esa convocatoria yo creo que se tardó se tardó demasiado. Yo era consciente, creo que el jugador sabe que es consciente del rendimiento que está y en el nivel que está. muchas veces obviamente que se puede dar esa situación como otras tantas no se puede dar porque la persona que está ahí o el jugador en este caso o el arquero lo viene haciendo muy bien y es prácticamente imposible moverlo. Pero evidentemente de que bueno, Daniel no estaba convencido todavía de lo que estaba viendo y optó por mi convocatoria y yo creo que fue una sorpresa y para mí fue todo un desafío porque no era nada fácil, era mi primer convocatoria, era mi primera experiencia en la selección argentina faltaba muy poco para lo que era el Mundial entonces yo era consciente más allá de todo, de toda esa situación de que las cosas las tenía que hacer muy bien, pero muy bien. Carlos, ¿cómo te va? Víctor Santander es mi nombre, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Víctor? Buenas noches, hola. Y mi pregunta va más hacia lo que es, ¿cómo se trabaja durante la carrera deportiva el tema de la mentalidad, en ese momento crucial en el que vos ingresás en la selección y donde hay tantos monstruos contemporáneos a vos, digamos porque todos tus compañeros realmente estaban en un gran nivel y estaban en un momento muy importante también de sus carreras ¿Cómo se lleva el tema de la competencia y de también tener sentado en el banco a alguien con tanta trayectoria en la selección y que quizás en algún punto en el trato te lo puede llegar a hacer saber? ¿Cómo se maneja ese día a día? ¿Cómo se maneja desde la mentalidad? Bueno, creo que el tema de la mentalidad creo que va con la personalidad de cada jugador también hay una realidad que cuando vos te eligen y tenés la posibilidad de integrar la selección argentina prácticamente más allá del compañerismo y del amiguismo que pueda tener hay una competencia directa con la persona que está titular eso es una realidad absoluta que se vivía en ese momento también más allá de los nombres, ¿no? Más allá de los nombres propios porque la selección en ese momento había muchísimos jugadores de renombre que ya venían con mundiales inclusive jugados y todo eso pero en el caso específico de lo que era el arquero eso estaba en incertidumbre y para mí, bueno, yo tenía la oportunidad de conocerlo a Germán y a Germán Burgo en este caso que era parte de esa selección estaba Nacho González en su momento y estaba Pablito Caballero tipos que tienen personalidad, tipos también de trayectoria pero creo que cada uno sabíamos a lo que apuntábamos y creo que cada uno en lo que tenía que hacer lo hacía pensando siempre en tratar de convencer al técnico y de ser el titular para lo que venía como era el mundial entonces yo creo que, viendo esa perspectiva yo creo que de alguna manera yo tenía muchas chances porque veía de que aquellos que habían estado directamente prácticamente o se iban afuera o los descartaban y yo venía encarando esa situación fresquito con toda también yo creo que no tenía el apoyo de la prensa pero yo creo que de alguna manera yo tuve siempre un gran respeto por la prensa y la prensa también supo de alguna manera corresponder a eso, ¿no? siempre fui un tipo medido en todas mis declaraciones fui un tipo muy profesional a la hora del trabajo porque venía de Racing trabajando duro después estuve en la NUME, fui a Europa y medianamente siempre seguía en el candelero, ¿viste? de la terna de los 4, 5, 6 arqueros mejores del mundo como quieras llamarlo vos en ese momento creo que justo cuando a mí me agarra inclusive estando en el Mallorca yo estaba teniendo una temporada impresionante en el Mallorca y bueno, en cuanto a la convivencia y la personalidad de cada uno yo creo que la parte psicológica, si le puedo decir vos sabés que hace muchos años atrás la parte psicológica la tenía que sobreventar el propio jugador con personalidad, con interés, con muchas ganas con la experiencia propia de cada partido con algunos consejos que te podían dar con alguna opinión que te podía dar en este caso a lo mejor algún jugador mayor que vos por la experiencia, por todo eso ya hoy fíjate vos que el fútbol ya se ha mejorado en todos los aspectos no solo en la parte física, en la parte de entrenadores de portero en la parte de lo que es la conducción de un equipo sino también en la parte psicológica ¿por qué? porque casi la mayoría de todos los planteles al ver tantos problemas y la sociedad al ver tantas historias hoy del ser humano forzosamente tienen que tener un psicólogo pero eso es inviable ya todo el mundo hoy en día, todos los clubes, todas las selecciones todas tienen una persona a cargo donde vos podés pedir la ayuda o puede estar obviamente hablada por el técnico o por lo que fuera y bueno, de alguna manera eso hace que sea un poquito todo más completo más comprensible y más llevadero todas esas situaciones ¿por qué? porque en el tiempo en que estábamos nosotros era como un tabú, viste el hecho de que haya una persona extraña que tenía ahí, el técnico no era muy bien visto esa situación y creo que en el tema de Pasarela también era bastante notorio porque yo creo que de ninguna manera Daniel iba a aceptar que haya alguien ahí que pueda convivir con el jugador y le esté diciendo al jugador mirá esto así allá creo que no se me hace ¿no? por lo tanto yo creo que en la parte psicológica en ese momento yo creo que ahí te la tenías que arreglar uno solo con tu experiencia con tu mochila a cargo y con toda la personalidad y toda la interés que vos podrías ponerle ante la situación que te tocara enfrentar sea positiva o sea negativa entonces yo creo que de alguna manera los jugadores en esa época yo creo que considero que estaban muchísimo más preparados eran mucho más maduros para muchísimas situaciones que las que hoy en día nos encontramos ¿no? hoy en día es todo muchísimo más fácil la información del fútbol hoy cualquiera llega a cualquier lado apretando una tecla y te enterás de todo lo que pasa y de lo que ocurre en Asia en África no sé en cualquier continente sobre los equipos de fútbol eso ya no era tan tan visto en nuestra época ¿viste? yo no tenía la oportunidad o no me mostraban a mí muchos partidos de las diferentes selecciones que nos íbamos a enfrentar y los penales y cómo le pegaba este y cómo lo pegaba otro pero por una cuestión de cultura también una cuestión de momento y yo creo que pasa por ahí a lo mejor nosotros estábamos así de esa manera y a lo mejor en Europa está muchísimo más adelantado en todo eso ¿viste? cómo es y a lo mejor allá en China está más adelantado que nosotros no sé te digo un nombre te tiro así por tirar pero yo creo que en ese sentido hoy el fútbol realmente ha cambiado totalmente sea profesionalidad y profesionalizado en todos los aspectos de lo que a vos se te ocurra estamos hablando estamos hablando con Carlos Bravo acá en el aire del show de la selección Carlos es inevitable no preguntarte por la llave de esos octavos de final del Mundial 98 a donde fue un partidazo contra los ingleses ese tremendo 2 a 2 ¿qué te acuerdas del antes del durante del después de la tanda de los penales yo quiero saber todo y si tenés alguna anécdota también no yo creo de que obviamente que lo viví con mucha con mucha pasión con mucha tensión también es una realidad te puedo decir de que todos los partidos que me tocaron jugar en lo que fue en el Mundial en este Mundial tan especial para mí fueron partidos de tensión y de mucha ansiedad a veces ¿viste? porque era mi primer Mundial y porque no era nada fácil era la selección argentina y íbamos a jugar en este caso justo tocaba el rival de turno que eran los ingleses todo lo que se había generado con respecto a la Malvin y todo lo que siempre se habla ¿viste? todo el tema ese extra que movía en ese momento todo y no había pasado mucho tiempo de lo que había de ese acontecimiento también entonces se polemizó mucho sobre eso pero uno cuando está ahí dentro del campo del juego trata de abstraerse de todos los comentarios de todas las cosas que uno pueda escuchar y obviamente pensar de lleno lo que fue el partido que fue para nosotros un partido muy importante y complejo y difícil ¿no? porque fíjate que empieza un día y termina otro porque nosotros jugamos los 90 minutos los 30 y después la tanda de penales se hizo eterno ese partido y creo que para rescatar y puntualizar lo bueno que tuvo y lo que a mí me pareció extraordinario como para mencionar fue esos tres días que tuvimos de preparación para ese partido Daniel hizo una jugada que la hace Pupi Zanetti ¿viste? un tiro libre que se lo tocan la abre y le pega de zurda la verdad que bueno mérito de Daniel sin ninguna duda porque él armó esa jugada le dijo que había casada que íbamos a hacer un gol y se dio fue puntualizar el hecho de que el partido el trámite fue bastante parejo creo de que los dos equipos se jugaron al hecho de llegar a esa tanda de penales sabiendo de que bueno de alguna manera los dos los dos equipos de ninguno de los dos fue más para mí que ninguno casi fue muy parejo el trámite del partido obviamente que para ellos fue muy importante también la expulsión que sufrieron que a esa altura también ellos de alguna manera la capitalizaron también porque hicieron un digno partido hasta los penales también y bueno y después obviamente todo lo que fue el penale y toda la presión que uno puede sentir y generar a esa instancia sabiendo de que yo tenía una gran responsabilidad y una injerencia sabiendo de que cuando se termina el partido Daniel viene y me dice Lechuga tenemos que ganar penales vamos a ganar a penales me dice entonces imaginá que para mí no fue nada sencillo ni mucho menos pero bueno de alguna manera yo estaba bien yo como lo dije en un momento estaba bien porque yo venía de tener un torneo muy bueno aprovechando todo y yo creo que eso me ayudó muchísimo también a ganar confianza y a estar un poco de alguna manera si se puede decir un poco más tranquilo ¿no? a la hora de ir a los penales y yo creo de que la anécdota para contar es en el último penal donde yo lo pateé a Bati y yo le digo a Roberto Ayala ¿qué pasa si atajo el penal? y me dice boludo ¿qué pasa? vamos a ganar muy partido pasamos a cuarto ¿entendés? es decir ¿te imaginás la sensación de Roberto cuando me dice así? es decir la tensión si estaba o no estaba en el partido no me digá yo estaba ahí y viste la adrenalina como quieras decirlo y bueno y gracias a Dios pude atajarlo pude atajarlo y bueno fue todo una alegría la verdad que estalló mucho normalmente en ese tiempo yo no tenía es decir primeramente no lo había visto ninguno patear penales era muy precario todo y yo apelé a mis sensaciones a mi a mi distracción a través de hablar con el árbitro o a que corriera el balón o a lo mejor en ese momento como yo atajé esos dos penales se vieron muy claros que yo amagaba para un lado e iba para el otro entonces bueno creo que de alguna manera estuve suerte y pude capitalizar y nada y yo creo que que se dio de esa manera y y bueno fue una una alegría inmensa ¿no? después bueno lo que fue el festejo dentro del vestuario todos abrazando ¿no? lo que ahí se ve en algunas de la imagen cuando siempre recuerdan ese partido que Daniel sale del banco con el torio y y se resbala y se caen los dos se caen ahí en el campo de juego de la emoción y de la alegría y bueno era yo creo que sí era esperado ¿viste lo que es? ese partido era muy importante muy importante para nosotros para la selección y yo creo para el país porque nosotros somos futboleros ¿viste? como siempre hablamos nosotros el país se para realmente cuando juega la selección argentina y eso no se y eso no se ve en el resto del mundo así tan así ¿entendés? entonces bueno creo que que de alguna manera ese fanatismo lo demostramos en nuestra vida y como somos y la verdad que Carlos tuviste una muy buena intuición en esos penales porque creo si no me equivoco que hay un solo penal que no acertás la punta para donde fue la pelota le pasé muy cerca a todos Agustín si hay uno incluso que lo tocas y no llegas a sacarla si y ustedes practicaban los penales en los entrenamientos era pasarela de decir traten de practicar por si se dan algún partido si practicábamos los penales si si los penales si practicábamos tiraban tiraban los muchachos penalo ¿cómo? ¿te parece que eso es una ayuda para vos a la hora de atajar si si y te imaginas que claro que es digamos es una ayuda pero es un extra que vos le podés dar o que te pueden dar a vos en la información que te pueden dar pero después escuchame vos te ponés ahí te ponés Messi a tirar un tiro de Messi a ver podés ver cuántos penales de Messi muchos y habrá errado también erró uno o dos habrá errado en su vida no sé y calculo ¿qué vas qué podés hacer? a ver ¿qué podés hacer? a Magal vos podés usar todas las antimañas o las estrategias que vos puedas tener pero si vos estás afilado y si el pipo le pega bien son goles es una realidad después está el adorno ¿viste? que ya entramos en otro terreno ¿viste? que se van con el papelito el entrenador de arquero que le hace la seña así, así, así mirá flaco yo la verdad no soy así yo soy un tipo que le doy a mis arqueros le brindo todas las herramientas en cuanto a lo que son las imágenes y se entrenan la semana con respecto al equipo que vas a enfrentar y le doy los penales cómo lo patea este cómo lo patea y el tipo ¿viste? no siempre son los mismos son cuatro o cinco en un equipo a veces uno mismo en un equipo acá en la MLS lo tenemos como referencia y con toda la información que le da y todo eso y a lo mejor atajó uno ¿me entendés lo que te digo? y tuvimos siete penales en contra ya es ¿viste? cuando te toca la varita decís bueno este la atajó obviamente que a veces es importante saberlo pero después está el chamuyo y decís ah ya soy un cra hago esto hago lo otro ¿viste? cuando ya atajás penal y te querés que vos no sé qué yo no digo que no tengas injerencia de que puedas saber y que tengas suerte y atajes pero muchas veces te da la suerte el momento la situación muchas cosas pueden pasar ¿viste? y tenés que dar gracia de que te fue bien en ese momento nada más después no tenés que adornar demasiado porque al menos yo que uno tiene esa experiencia y conoce de cosas y tengo muchos años en el fútbol también uno se da cuenta ¿entendés? entonces yo creo que es importante yo hoy en día hoy creo que la mayoría de todos los equipos le dan muchísima información a sus jugadores y todos los jugadores porque nosotros lo hacemos acá en la MLS Matías lo da se lleva su pendrive ahí tenés todo lo que hace el rival el delantero cómo define el defensor cómo saca el delantero cómo cabe en tu área los arqueros los delanteros cómo te puede llegar a encarar si te amaga no te amaga el penal cómo lo hace si mira para la esquina si pone el pie así eso lo estudian los arqueros y le das antes de los partidos pero la realidad cambia cuando son los partidos y son los que ejecutan la realidad porque eso es lo que tiene el indoor football que muchas veces lo impredecible te lo hacen los jugadores y ahí está la diferencia por más que sepa todo es así en ese mismo mundial también digamos si vos tuvieras que sacar una foto ahora de cómo fue el vestuario post partido contra Holanda cuál es la imagen cuál es la imagen que vos te queda de ese de ese encuentro y de ese vestuario y es un fue una foto de como si fuera viste cuando vas a un desierto o a un lugar de las montañas y ves las piedras todas igual así parada fija y a nosotros nos pasó casi igual viste si después del partido cada uno estaba en su camarín en su lugar en su sector de donde se cambia sin decir una palabra todos mirando para el suelo también muchas de tus colegas muchas veces se decía pero por qué no dijeron algo al burrito por qué se hizo expulsar por qué pasó lo que pasó con Holanda y todo eso después y yo creo de que no de que no de que no ha meditada esa esa situación tan tan mala porque porque creo que cada uno ya en esa edad ya era tenía la personalidad suficiente para saber lo que hizo bien y lo que hizo mal y no era el momento para pelearse mucho menos yo creo de que creo que esa generación ya se ya pasó me explico qué te quiero decir con eso no yo creo que nuestra generación la que nos tocó estar ahí en el 98 gente sensata gente seria gente responsable y que te tocó perder y asumir la responsabilidad tal cual como salió te tocó perder y te tocó perder y te tocó quedar afuera y bueno afuera viejo cuál es el misterio no podés darle vuelta en el momento de la expulsión sentías que podía llegar a pasar la eliminación no yo al momento de la expulsión dije pucha qué pena porque fue fue una jugada rápida y donde bueno Pinocho Van der Sar sacó bien rentabilizó el momento y la situación que le brindó el burrito viste de ir a presionar y viste que eso digamos eso después corre a criterio del árbitro si era la roja si podía haber sacado una amarilla y ahí viste ya entra un juego de palabras que yo creo que ya no tiene sentido la realidad de que no tendría que haber dicho esa situación para no generar lo que generó y después vino después de eso yo creo que de alguna manera nos tocó un poco porque vino a los cuatro minutos tres minutos vino el gol viste de ello el segundo y sobre todo vino de un pase largo al área de 60 metros y bueno y creo que no me acuerdo quién fue el que lo hizo el gol Berkan Berkan la para la domina y la tira a mi izquierda allá arriba al segundo palo así que bueno viste yo creo que si es una imagen triste es una imagen que tenemos nosotros que yo recuerdo realmente nadie decía absolutamente nadie cada uno sentado en su lugar sin dar respuesta sin decir absolutamente nada sobre ese gol te quiero hablar el de Berkan el pelotazo el dominio que tiene en el área y en un movimiento deja desairado allá cuando salís vos es como decís vos la tira por arriba cruzado siempre el arquero imagino aunque haya sido un golazo y mérito de Berkan quizás con el diario de lunes mira la jugada un montón de veces y me imagino que vos muchas veces la habrás visto tenés algo que arrocharte algo de decir que hubiese hecho esto tenés eso en la jugada en la jugada ese remate es tan largo pero también hay una realidad que esto es fútbol muchacho y vos enfrente tenés a uno de los mejores del mundo también en este caso el tipo le engancha lo hace pasar de largo a Roberto y el tipo le pega un firrazo cruzado arriba yo demasiado no podía haber hecho yo creo que hice lo más que pude y nada más pero y con esto no voy a echar la culpa a ninguno a nadie simplemente hago porque la jugada se dio de esa manera y creo que tampoco Roberto fue culpable nada porque obviamente era uno de los mejores centrales del mundo como te lo decía y muchas veces te pueden superar con alguna jugada cualquier jugador de esa índole de esa característica y de esa clase de selección como era ¿entendés? entonces ya está es decir ya está y lo que lo que sí me me pone mal de saber de que que tuvimos tan poquito tiempo para revertir revertirlo después porque nosotros y yo creo que si hemos tenido 10 minutos 5 minutos más es decir fueron 4 después del gol que hubo creo ¿no? o 5 si tendríamos 10 yo creo que de alguna manera lo empatábamos creo que lo empatábamos al partido porque nosotros habíamos tenido previo al gol de ellos nosotros tuvimos un tiro de un remate me parece de batistuta que pega en el palo ¿entendés? viste que muchas veces eso esas son señales pero bueno creo que creo que de alguna manera nos tocó perder dignamente de alguna manera con una buena selección porque no nos olvidemos que Blanda bueno en ese en ese campeonato había arrancado muy bien y futbolísticamente se lo veía muy bien sin dudas sin dudas y algo decías algunas cuestiones de Pasarela quiero profundizar un poco más en eso cómo era él como entrenador teniendo en cuenta también que fue entrenador en una copa del mundo y todo lo que representa Pasarela en copas del mundo para la Argentina siendo bicampeón como jugador si les pudo pasar algo de experiencia también en ese sentido mira yo como a Daniel lo conocí muy poco inclusive como entrenador de la selección es decir yo convivía estaba ahí en el plantel algunas charlas hemos tenido con Daniel pero no más que eso normalmente a él se lo veía con los jugadores que él conocía que eran más renombrados supongo que él más afecto tenía yo era un tipo medianamente nuevo mayor, grande ya tenía mi forma de ser mi vida mi manera de ser también y la verdad de que no no hice una relación afín como a lo mejor muchos podían pensar el tipo tenía una gran personalidad ¿no? el tipo realmente cuando vos lo veías que se ponía del gorrito el pito y dirigía ¿qué te voy a decir? tenés que sacarte el sombrero el tipo viste estabas adelante de uno de los mejores sigue siendo uno de los mejores defensores del mundo y creo de que eso eso de alguna manera se sentía se sentía con Daniel ¿viste? el tipo generaba respeto no sé lo que era pero ya te digo yo no te puedo hablar mucho de la convivencia porque yo la verdad que no conviví mucho en la parte afectiva tampoco más que la relación de jugador técnico y punto pero sí te puedo después decir que fue una pasarela totalmente diferente cuando lo conocí en River cuando Matías fue de director técnico que yo voy como entrenador de arquero ahí sí tuve la oportunidad de estar más distendido de conocerlo de tutearnos entre los dos y decirle viste cuando te cagabas a goles en el entrenamiento me decía de la selección ¿me explico? ¿entendés? porque en algún momento siempre nos agarraba con Sabela y con el toro y viste se cagaban de risa con nosotros los cabrones la realidad nos ponían en el arco y se ponía a Daniel con esa zurda que un guante te la clavaba allá Sabela que le pegaba despacito pero iba al ángulo y el toro que a veces le daba esos garrotazos que la sacaba y viste y te cagaban a goles y se cagaban de risa y nosotros nos mirábamos viste con Germán y con Caballero diciendo ¿y a estos muchachos qué les pasa? ¿entendés? tenemos que trabajar no, ellos se cagaban de risa nos clavaban estaban en el ángulo y bueno pero bueno ahí tenés entonces lo pude yo pude tuve más relación digamos de afecto y de poder estar un poquito más distendido ahí en River que en la selección en la selección muy pocas conversaciones sí, obviamente lo importante de un técnico hacia un jugador dándole la información de los partidos lo que él quería como que le gustaba salir jugando con la selección algunos ítems que tenían que ver con los partidos algunas cosas que a él le podría gustar pero después no más ¿entendés? olvídate no más ¿y en el rol de él como presidente en ese momento en River digamos tuviste más allá de más confianza y quizás de más afinidad ¿se sentía también esa relación digamos era distinta en algún punto? ¿había más presión? sí sí él era un tipo como te dije mucha personalidad en River también se sentía la presión obviamente teníamos que ascender porque iba a ser muy complicada la temporada para todos nosotros y para él como presidente pero viste nosotros cuando él bajaba al vestuario y tenía que comunicar algo olvidá tiene un silencio nadie decía no sé pero nadie decía absolutamente ni un chiste nada ¿entendés? entonces yo creo de que sí el tipo imponía muchísimo respeto el tipo yo creo que más allá de eso estaba frente a una no sé cómo explicarlo poné poné el nombre que vos quieras realmente era el tipo tenés que sacarte el sombrero era una eminencia y sigue siendo no para el fútbol argentino sin ninguna duda es una representación para todo para todo lo que hizo más allá después que lo haya hecho bien que lo haya hecho mal hay gente que lo puede querer hay gente que no lo puede querer por esto por lo que fuera yo en esa no voy a entrar en absoluto porque nunca me caractericé por sacar las cosas al aire o decir o hablar o generar alguna polémica para mí todos fueron los tipos que tuve yo pero yo traté siempre de ser positivo y sacarle lo mejor o lo que quería que a mí me ayudaba a crecer como persona como jugador y trataba de no hacer o no copiar lo que no me gustaba y por ende con Daniel la verdad yo tenía un gran respeto por todo lo que considero que hizo como jugador y lo que hizo por el fútbol argentino sin ninguna duda más allá de aquellos como podemos tener estar de acuerdo o no o me puede decir no pero y bueno es mi pensamiento y respetá a los flacos es así nada más Carlos ¿dónde te tocó vivir aquel hecho con los bolivianos en las eliminatorias el hecho del incidente que se vivió con Julio Cruz no estabas en ese partido ¿no? yo estaba y jugó Nacho González y fue expulsado Nacho González ese partido por un bueno también hay que tener en cuenta eso que ahora que lo está que lo está claro sí sí Rubén ahora que lo mencionás hay que partir de la base de que también Nacho González me abrió la puertita porque Nacho González en ese momento era titular era muy buen arquero a mí me encantaba Nacho yo lo tuve como compañero en Racing hemos crecido juntos en Racing y seguí la trayectoria después cuando yo estaba en España él fue a jugar España también estuvo haciendo en algunos equipos lo seguí y a mí me gustaba Nacho y yo sabía interiormente que iba a ser difícil con Nacho en el arco de la selección pero bueno yo le dije con Nacho me acuerdo yo que hablábamos mucho le dije no se te ocurra abrirme una puerta me abriste una puerta me abriste un halo de luz te como le decía yo porque yo venía trasfilado y se cagaba de risa y la verdad que no sé qué le pasó no sé qué le pasó en ese partido porque ir a pegarle un cabezazo me parece no sé cómo fue la situación ahí que lo expulsaron y después se armó el quilombo con este crew con crew y todo lo que lo que se generó con la con la policía en ese partido la verdad que con nosotros como jugadores la pasamos mal porque de alguna manera tratamos de defendernos de esa situación pero bueno después se generó todo lo que se generó con eso que se habló del corte del club y toda esa historia que eso lo dejo para aquellas personas que le encantan la polémica yo no me voy a meter en eso muchachos ya tengo años en esto y vivo la vida sumamente relajada y tranquila y aparte no me interesa contarla yo sé la realidad yo sé la verdad de lo que pasó pero eso queda conmigo de alguna manera muy bien no tenemos más tiempo con estas cosas del Zoom con la aplicación joder yo que me estaba motivando me tienen que llamar otro día que está buena la conversación está buena la conversación por lo menos hablar con ustedes de fútbol no te imaginás que acá digamos nosotros hablamos muy poco estamos en la MLS viste que la MLS el inglés y toda esa historia es complicado pero viste que bueno hablar un poco de fútbol y con gente nuestra eso está bueno quiero hacer público tu predisposición tus ganas tu buena onda a través de los mensajes cuando te contacté por la nota consiguió el contacto Víctor Santander uno de los chicos que está acá con nosotros y bueno tuviste mucha predisposición de hablar de esto de la selección no siempre nos pasa pero vos tuviste mucha predisposición y se valoras agradece no yo como siempre le agradezco a ustedes la verdad que con muy poco tiempo me hizo gustado hablar mucho más sobre el fútbol argentino sobre algunas cosas acá de la MLS pero sé que en algún momento me van a llamar de vuelta y vamos a poder charlar qué sé yo de la selección actualmente de lo que está pasando en el fútbol de lo que sea yo conmigo no tienen problema y la verdad que con ustedes es un gusto poder hablar de esto quedo pendiente para la próxima te mandamos un abrazo y muchísimas gracias ok bueno Rubén gracias Víctor Carlos y Agustín querido Agustín un saludo y muchísimas gracias por esta buena onda y por la charla que tuvimos abrazo Carlos Roa en el show de la selección 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 a la selección de la selección